Música Bueno, Cecilia, primero enhorabuena por la Nueva Gitana Gracias Encantado de verte en persona Y hoy hemos preparado un té rapidito para la gente sobre cine y series Sí, sobre cine y series, pero no son preguntas O sea, no son preguntas que me digan una cosa La primera pregunta, por ejemplo, es ¿qué primera película recuerdas que viste en el cine? O primera o primera, que más te impactara Harry Potter, creo que fue, no me acuerdo No me acuerdo, ¿me pillas? No me acuerdo, no, mentira, Harry Potter nos la regaló Fue la primera película que me regalaron Mira, pues eso nos vale La otra pregunta es, ¿personajes de series que más te han impactado? O series que más te han impactado, por así decirlo De... que ya me voy a la Nueva Gitana Sí, me van a poner muy fácil ¿Cómo han sido las críticas ahora que ya se ha terminado la serie entera? ¿Cómo has recibido? Porque yo te entrevisté antes de que se terminara ¿Cómo ha sido? Yo creo que ha tenido muy buenas críticas, ¿no? Dímelo tú Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena ¿Cuál sería la banda sonora que pondrías a tu vida? La banda sonora que pondría a mi vida Hostia, Salento de repente De... Ah, Audrey... Ay, no me acuerdo el autor, pero Salento ¿Cuál es la película o serie que te acuerdas últimamente que hayas llorado más? Y otra que te haya reído mucho Uf, con Cinco Lobitos he llorado mucho Y que más me haya reído Es que soy mucho drama, entonces... Me río mucho más con mis amigos ¿Con cuál personaje de los que hayas hecho tiriar de fiesta? Pues con Cinthia yo creo que necesito un par de cervezas y olvidar muchas cosas Necesito pasar página, me la llevaré de cervezas, sí ¿En qué película o serie te quedarías a vivir? Porque te gusta mucho la ambientación, porque te gusta mucho lo que sé, lo que sé ¿En qué serie me quedaría a vivir? ¿O película? ¿Te gusta mucho? ¿Te gustaría...? No sé decir, ahora me pillas en bragas Y la última es que, bueno, que pillas al 2023 Calma, calma interna, con eso soy feliz, ya Bueno, pues tira, te deseamos todo lo mejor Que te vaya todo muy bien Que tenga mucha calma Que tenga mucha calma